Queridos amigos, ¿por qué razón Venezuela pone en peligro la seguridad de Estados Unidos? O más claro aún, ¿cómo define Estados Unidos cuáles son las conductas de las naciones extranjeras que ponen en peligro la seguridad de este país? El FBI o el FBI lo define claramente en un documento en el que establece lo que llama National Security Threat List o Lista de Amenazas a la Seguridad Nacional. Y esta lista describe ocho actividades. Primero, terrorismo, que incluye el asesinato, el secuestro y la intimidación para conseguir objetivos políticos. Segundo, espionaje, encaminado a averiguar los mecanismos de la defensa norteamericana. Tercero, proliferación de armas de destrucción masiva, ya sean nucleares, químicas o biológicas. Cuarto, espionaje económico, que incluye la adquisición clandestina de información tecnológica o económica, no solo del gobierno, sino de las empresas privadas norteamericanas. Quinto, afectar negativamente la infraestructura de comunicación nacional norteamericana, es decir, controlar, paralizar, penetrar los canales de información nacionales como Internet, teléfonos, satélites, etc. Sexto, influenciar o penetrar a la comunidad de inteligencia norteamericana, su diplomacia o aquellos funcionarios relacionados con la defensa nacional. Séptimo, el desarrollo de medidas activas o de propaganda para crear falsas percepciones en la sociedad. Por ejemplo, hace unos años descubrieron a una serie de agentes de influencia rusos colocados en Estados Unidos y los echaron del país. Una de esas personas era una periodista de origen peruano que trabajaba en el diario La Prensa de Nueva York. Octavo, todas las actividades coordinadas por la inteligencia de un país extranjero que no se describen en las siete conductas mencionadas, pero que pueden afectar la seguridad nacional. Como es obvio, la declaración de la Casa Blanca que declara a Venezuela como un peligro para la seguridad norteamericana por violar los derechos humanos de sus ciudadanos no está en esa lista. Pero sí pudiera incluirse al país por dos clarísimos comportamientos que lo colocan en esa posición. En un caso, la colaboración con los terroristas islamistas al dotar de pasaportes venezolanos al menos a 173 personas del Medio Oriente descubiertas por las autoridades canadiensas con esta falsa documentación en su poder. Y dos, también por lo que llaman en la jerga proliferación al colaborar con Irán en la elaboración de armas de destrucción masiva, en este caso el programa nuclear que desarrollan los ayatolás y que parece que los venezolanos los ayudan. El error de Obama fue invocar las causas equivocadas para declarar que Venezuela era un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Si hubiera dicho, alto y claro, que las razones son algunas de las que define el FBI en su National Security Threat List, hubiera puesto a Maduro a la defensiva. No lo hizo y se le alborotó el avispero latinoamericano controlado por el eje La Habana-Caracas. Un grave error diplomático que pagará caro en la cumbre de Panamá que se celebrará el 10 de abril próximo.